Se dice que El Salvador es bello, pero que no es un país de avances tecnológicos. En El Salvador soñamos en grande. Yo quiero trabajar duro para hacer mis sueños realidad. Quiero ser un ingeniero mecatrónico que pueda tener su empresa de tecnología para poder provocar un desarrollo en el país. Quiero ser ingeniero empresarial. A veces no importa de dónde vengas, llegan oportunidades increíbles para salir adelante. El programa me facilita estar aquí. Yo solo tengo que poner mi esfuerzo. Nunca creí ser parte de un programa de Jóvenes Talento. Nunca creí estar aprendiendo de robótica o de animación, pero es otro nivel. Conoce más de nuestro programa. Escuela Jóvenes Talento en TIC, UFG.